Si piensa en viajar, piense en PM Viajes, empresa de viajes y turismo. Pablo Masey, Avenida Loro 2935. ¿Se acuerda? En Cuore se mantuvieron las promociones y los descuentos, compartiendo su alegría y la nuestra. Bajamos todos los precios y le obsequiaron 5 fotos a cada usuario. Hoy queremos compartir con usted nuevos descuentos y promociones y que no pague de más. En Cuore, oferta de película, comprando 2 rollos, le obsequiamos 2 ampliaciones y comprando 3 rollos, recibe 3 ampliaciones sin cargo y el 10% de descuento y puede pagarlo con su tarjeta. Cuore, peatonal frente a la fuente. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.